Colectivos de motociclistas se reunieron el día de ayer con las autoridades de la Ciudad de México. Buscan llegar a un acuerdo sobre las modificaciones al reglamento de tránsito. El gobierno de la Ciudad de México informó que el reglamento de tránsito no será modificado en tanto no avancen las mesas de diálogo y haya acuerdo con los colectivos de motociclistas. Queda congelada la iniciativa de que el primero de diciembre toda la baja cilindrada sea molestada. A tan solo unos días de que fuera una realidad y luego de los bloqueos registrados se dijeron satisfechos los representantes de motociclistas de la capital. Lo importante es que se le dijo a la autoridad que nosotros estamos organizados. Aunque no entrará en vigor el primero de diciembre, se trabajará de la mano de los actores principales para mejorarla. Próximo miércoles aquí mismo todos los colectivos, todas las organizaciones que asistimos vamos a asistir para traerles argumentos y llegar a un consenso. En la mesa de diálogo que se llevó a cabo este miércoles participaron más de 20 colectivos de motociclistas. El reglamento queda tal como está, no podemos tener conocimiento de que algún elemento de tránsito quiera aplicarla porque queda vigente tal como está. En la reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad, de Seguridad Ciudadana y de Control de Tránsito se dijeron satisfechos con los avances. Todas ellas son las principales instituciones que son las que regulan ese tipo de norma y están de acuerdo con toda la exposición de motivos que les hicimos, de necesidades, de seguridad, de infraestructura, de política pública y de campañas permanentes para toda la sociedad motociclista. Aunque no existe un acuerdo definitivo, se trabaja en varias mesas de diálogo para llegar a una solución. Otras de las medidas anunciadas, la capacitación y la aplicación de fotos cívicas y la operación de la motoscuela. Telediario, Arontagle, Ciudad de México. Hoy sobre este tema, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum aseguró que se mantendrá el diálogo con los inconformes. Advirtió que las medidas buscan reducir el número de accidentes. Hay que hablar con quien está en contra, porque el secretario de movilidad toma esta decisión porque ha habido en meses recientes mayor número de accidentes asociados a fatalidades en motocicletas. Entonces se toman una serie de disposiciones en el reglamento de tránsito. Mi opinión es que tiene que haber diálogo para explicar a la sociedad y a los motociclistas. Y segundo, tiene que haber una campaña de concientización.